Esta ya es la última prueba que hago con el HP 35, 35 Plus, porque ya me estoy poniendo pesado. Cuando lo abrí en la caja, allá por marzo del 2019, utilicé el Twin, ¿vale? Para probarla, de string. Luego he usado el Laney, luego he usado el Bugera y ya me faltaba simplemente usar el Fender Chomp, que es el que voy a usar ahora mismo, ¿vale? Le voy a poner de nuevo el canal saturado y lo que voy a ir pasando de limpio a saturado con el control de volumen de la guitarra. Voy a ir cambiando de pastilla. Venga, a ver qué os parece. 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 Venga, a ver qué os parece.